Trabajo, obras, creo que de la manera que necesitemos vamos a poner ingenio para hacer las obras que la ciudad necesita y obviamente aportar a la seguridad, esa es la prioridad siempre, la paz. Hay un compromiso muy fuerte de trabajo conjunto con la provincia y bueno, en eso estaremos día a día. No es un día de promesas, es un día de compromiso, por eso venir acá, porque creo yo que tenemos que estar en la calle y ese es el otro compromiso que quiero asumir, desde la calle, desde la cercanía con los vecinos, vamos a hacer las cosas, vamos a construir la paz y vamos a gobernar estos cuatro años. El señor Maturiano Cuyarro habló de 180 patrulleros para la ciudad de Rosario y que va a comenzar con ocho barrios, ¿cuáles van a ser y qué es lo que habló con el gobernador? Bueno, obviamente tengo una reunión cotidiana con el gobernador y algunos anuncios corresponden que los haga el gobernador, mañana lo vamos a tener en la ciudad, pero tiene que ver con un mínimo, es un plan de emergencia, de recuperar un piso de patrullaje de 180 móviles, que ese es el plan de contingencia que el gobernador ha planteado y un trabajo integral sobre ocho barrios que hoy son los barrios que tienen los focos de violencia más alto de la ciudad, pero también planteo la vuelta del plan Abre, nueva oportunidad, nos van a ver muy seguidos trabajando codo a codo con el gobernador y con el equipo del gobernador y nuestro equipo. ¿Cómo se llama esa cifra de 180 patrulleros? Porque estamos muy lejos. Bueno, entiendo que tanto el gobernador como el ministro Cococcioni han hecho un plan de contingencia que tiene que ver con recuperar esa cifra en lo inmediato, así que obviamente mañana, hoy creo que hay una apuesta en funciones de los nuevos jefes de policía y ya mañana con todo el equipo designado se empieza esa tarea. Habló de Rosario también, ayer fue Javier Milei, ¿cómo ven el diálogo con el nuevo presidente? Bueno, no conozco al presidente, pero obviamente esperamos siempre el mejor diálogo, hay una prioridad marcada que nosotros durante mucho tiempo lo hemos insistido, tanto la Nación como la provincia necesitamos que cuiden a la ciudad, no tengo ninguna duda del trabajo común con la provincia y valoro la mención que se hace a Rosario como una prioridad en la lucha contra el delito y también, obviamente lo saben, conozco muy bien a la ministra de Seguridad, es probable que esta misma semana ya tengamos un encuentro de trabajo que tiene que ver con la presencia de las fuerzas federales y con la coordinación con las fuerzas federales a los fines de que eso se note en la calle lo más pronto posible. Creo que lo más importante acá, nosotros mencionábamos que hay una coordinación, es que los vecinos lo vean en la calle, ese es el objetivo principal y espero esta misma semana avanzar tanto con Nación como con el gobernador que entiendo mañana mismo ya va a estar en la ciudad. ¿Se habla de que no hay plata? ¿Qué va a pasar con Rosario? ¿Cómo se va a hacer de acá en más? Hay muchas obras que han quedado pendientes y muchas que ustedes tienen. Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho estos años, con mucha austeridad, con mucha responsabilidad, cuidar el mango, como se dice, para ponerlo en obras. La ciudad ha desarrollado un mecanismo como el de los bonos para pavimento a nivel definitivo, que es un mecanismo original que no lo habían desarrollado otros municipios y que nos permitió a nosotros, por ejemplo, estar haciendo las obras de pavimento definitivo en Empalma. Y ese mecanismo, espero, sea ratificado, confío mucho en mi Presidenta del Consejo la semana que viene. Hemos hecho también un programa de reducción de tasas, el más ambicioso en la historia de la ciudad. Que nos va a permitir aliviarle al vecino la carga impositiva en muchos de los trámites cotidianos. Y hemos propuesto un mecanismo específico que tiene que ver con el mantenimiento urbano y que hace que las calles de la ciudad, que son transitadas muchas veces, por ejemplo, con vehículos de gran porte, tengan un mecanismo para poder ser reparados. Y esperamos, por supuesto, también, porque lo comprometió el Gobernador ayer, una inversión muy fuerte en la empresa de aguas. Muchos de los problemas de pavimento que tenemos tienen que ver con eso. Por otra parte, tenemos el financiamiento acordado para la urbanización de Sorrento y Cuyen, del mismo modo que hicimos Banara. Esperamos que eso se sostenga porque es un financiamiento internacional. Y en cada punto de las obras que tenemos de la ciudad, si ustedes leen el presupuesto municipal, de nuevo batimos récord en la inversión en bienes de capital. Si además tuviésemos, que es la gran discusión y creo que es lo que me preguntás, definición nacional, mejor. Pero estamos acostumbrados, y lo hemos hecho estos años así, a no depender, tratar de no depender de otros niveles. Sí, por supuesto, estamos muy tranquilos con el hecho de saber que vamos a contar con la provincia a la hora de también trabajar junto a las obras para la ciudad. El presidente de Ayer, en su anterior mandato, habló de una cercanía con el gobernador Omar Perotti. Finalmente, Rosario pareció ser olvidado en materia de seguridad. ¿Con Puyaro va a ser distinto? No, absolutamente. Primero, porque lo conocemos a Maxi como ministro de Seguridad. Segundo, porque a todos nosotros nos toca, a esta altura de la vida, después de 30 años de compartir la participación política, gobernar juntos. Esperamos mucho este tiempo, así que tengo la mayor expectativa en lo que vamos a poder hacer. Pero además, y lo quiero decir porque va más allá de lo personal, la ciudad no recibió lo que merece. La ciudad hoy tiene una situación compleja, por ejemplo, de deudas acumuladas de la provincia con la ciudad, que alcanza casi los 3.000 millones de pesos. La ciudad tiene hoy una serie de obras que fueron licitadas y no se adjudicaron. No hemos sido favorecidos, miren cualquier instancia, ni hablar de la obra pública nacional. Bueno, tiene que ser un tiempo de mayor justicia para con Rosario. Y eso lo vamos sin duda a construir juntos con Maxi y también lo vamos a plantear con mucha firmeza a nivel nacional. Voy a aprovechar la convocatoria que el gobernador haga a los legisladores nacionales para plantearles. Ustedes saben que se anunció y no se concretó el decreto que iba a devolver el fondo del Conurbano actualizado a la ciudad de Rosario. Bueno, no se cumplió ese anuncio, vamos a ir a pelear con nuestros legisladores. Eso es así. Creo que va a ser un tiempo donde también muchos de los que durante este tiempo no aportaron a Rosario, bueno, por lo menos nos ayuden a recomponer los fondos que la ciudad necesita. Pero mientras tanto, vamos a hacer las cosas con lo nuestro. Y en eso, sépanlo, vamos a ser muy cuidadosos porque queremos hacer las obras y para eso hay que cuidar mucho el mango y así lo vamos a hacer. ¿Y el presidente ya tiene que irnos con los cuadros de seguridad? ¿No se quiere? No, tenemos uno pendiente que es el que vamos, lamentablemente, en la Argentina de hoy la previsión es difícil porque hemos tenido la semana pasada un aumento del 30%, pero vamos a implementar durante diciembre el que anunciamos y vamos a esperar la sanción del presupuesto a nivel nacional a ver cómo va a ser la política. Esperamos justicia a la hora de la distribución de los subsidios. Tenemos una expectativa porque el funcionario que va a estar a cargo del tema es alguien que viene de la provincia de Córdoba, conoce bien la problemática. He hablado también con el ahora gobernador Yar Llora que obviamente es una persona muy conocedora porque ha padecido como nosotros el tema de subsidios. Bueno, vamos a ver. Son días también que hay que tener expectativa alta pero también dejar que quienes asumen por primera vez sus mandatos puedan acomodar esos primeros días. Y en eso vamos a estar. Por ahora solo lo que anunciamos, este año no va a haber ningún otro aumento que el que se anuncie. ¿Intendente cómo se va para el sábado? ¿Teniendo en cuenta la noche de la Copa de la Liga? No, vamos a tener que cambiar de fecha, vamos a mirarlo, pero obviamente no quiero adelantarlo porque lo queremos charlar con los comerciantes, pero me parece que vamos a cambiar la fecha de la noche de peatorales porque obviamente son dos acontecimientos que no queremos que se mezclen y bueno, obviamente, probablemente buscaremos plantear a los comerciantes hacerla el viernes o a los sumos el domingo. Veremos cómo no queremos parar la fecha tampoco porque es un momento también importante para los comerciantes en relación a la fiesta y también para la gente previa a la fiesta, pasea, hace las compras. Así que seguramente en el día de hoy vamos a confirmar el cambio de la fecha. ¡Gracias!